¿Qué tal amigos? Permítame saludarles a todos ustedes a través de Celar Televisión y bueno, invitarles a compartir juntos lo mejor de la información que hemos preparado para entregarles a ustedes de carácter local, por supuesto, en esta magnífica oportunidad. De inmediato, el repaso de entre los principales titulares que harán noticia en la presente emisión informativa. El iniciamiento de terreno en Cuyumalca afectó 6 metros de tubería del sistema de agua potable. Semapachota realiza trabajos para rehabilitar el servicio. Trabajadores administrativos anuncian paro de 24 horas a nivel provincial para el día de mañana por el recorte de la bonificación de 100 soles que ha sido asignado por el Ministerio de Educación. Docentes que trabajaron con oficio el año 2008 se encuentran hasta la fecha sin pagos. En los próximos días se emprenderán proceso judicial. Asociación de Mototajistas de Chota realizarán paro de nuestra ciudad de Chota por el excesivo aumento del SOD. Aquellos pagaban 105 nuevos soles y ahora tendrán que pagar 279 soles. Se reprograma fecha para la elección del Frente Único de Defensa de los Intereses del Pueblo. La convocatoria tendrá lugar el 25 de abril. Institución Educativa Pedro Tantalletas del Campamento Túnel Conchano no cuenta con profesores para comunicación, ciencias sociales y CTA. Profesores y padres de familia llegaron hasta la UGEL Chota para exigir solución a este problema ya que los alumnos están perdiendo clases. Hoy estamos listos entonces para brindarles a ustedes el detalle de la información. El día de ayer ha habido un deslizamiento de tierras en el lugar de Cuyumalca y bueno, ha afectado realmente a la tubería del sistema de agua potable de ese lugar. Semá Pachota está realizando trabajos para rehabilitar el servicio en Cuyumalca. Yo llamo acá a su comprensión y disculpas a la población sobre todo. El día de ayer justamente el personal que recorre la línea de conducción me informaba que había habido un deslizamiento de tierra en el sector El Potrero en Cuyumalca. Bueno, y en cuanto al anuncio por parte del ministro de Educación que habrá un examen para los profesores nombrados y así de esta forma ingresar a la carrera pública magisterial. El profesor Nemesio Vázquez manifestó que el gobierno central solo pretende engañar y así mismo también desprestigiar la carrera magisterial. Mira, todo se puede esperar de un gobierno que realmente y un ministro de Educación que no solamente ha mentido al pueblo, ha mentido al magisterio, ha chantajeado al magisterio y los maestros sindicalizados en nuestro glorioso subtec no podemos dejarnos llevar de este chantaje gobernista. Seguimos con Encelar Noticias y el gobernador político José Santos Tarrillo Herrera felicitó al padre Severiano de Cáceres Anaya por la gestión que viene realizando en la ciudad de Lima para conseguir maquinaria en bien de nuestra carretera Chotachiclayo. Felicitar la gestión del padre Severiano porque creo que esta es una intención bastante saludable para todo el pueblo. Continuamos con más informaciones. Bueno, queremos indicarles también a ustedes, amigos y clientes, en cuanto se refiere a la exposición venta de productos artesanales que estará realizando los días 9 y 10 de mayo del presente año con la participación de los artesanos del distrito de Chota. Será la presentación también de bandas típicas, danzas folclóricas y otros para el domingo. O sea que sábado y domingo hay bandas típicas, danzas folclóricas para hacer rebosar de alegría a todos los chotanos y a todos los que asistan a esta gran exposición venta de productos artesanales. El campo ferial será a un costado de la plaza de armas, según nos indicaba el presidente de Artesanos. Momento oportuno para hacer nuestra primera pausa comercial. Y no se mueva que en unos instantes estamos con más información aquí en Encelar Noticias. Gobierno Regional de Cajamarca. Dirección de Salud, Chota. Rezauran el porvenir. Atendemos desde las 6 y 30 de la mañana a 11 de la noche. Para que tus sueños se hagan realidad. Basardiana te ofrece joyería en oro, plata y fantasía fina. Hoy estamos de retorno para continuar con más informaciones a través de Estelar Noticias. Y bueno, se reprograma fecha para la elección del Frente Único de Defensa de los Intereses del Pueblo. La fecha o la convocatoria tendrá lugar pues el 25 de abril. Efectivamente el año pasado nos designaron a un comité electoral responsable de convocar a elecciones para renovar la punta directiva del jurídico. Bueno, continuamos con Estelar Noticias. Bueno, docentes que trabajaron con oficio el año 2008, han sido contratados por el exdirector de la institución educativa local Chota, se encuentran sin pagos hasta la fecha. Ellos manifestaron que estarán tomando medidas drásticas, es decir, ya estarán iniciando con un proceso judicial. Un promedio de 30 a 32 docentes que hemos trabajado con oficio que fuimos contratados desde abril hasta el 31 de diciembre del 2008. Pero sin embargo, nuestros oficios fueron anulados y considerados hasta el 31 de julio, pero sin embargo no hay pagos hasta la fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer, señores periodistas? El profesor Samuel Fernández de Estirao, director de la unidad de gestión educativa local Chota, manifestó pues que el exdirector de la UGEL ha generado un conflicto realmente contratando a los profesores con oficio, pues no, porque no existía presupuesto. Pero también además indicó que él está gestionando cotidianamente ante el gobierno regional para conseguir un dinero adicional. También el gobierno regional ha ofrecido brindar créditos suplementarios. Mencionarles que con la comisión de los profesores quienes estaban con oficio, pues nosotros estamos casi a diario comunicándonos para que se pueda pagar, ¿no? El gobierno regional nos ha ofrecido esos créditos suplementarios y nosotros estamos tratando de comunicarnos casi a diario, ¿no? Hemos llegado, apreciados televidentes, a la parte culminante de Estelar Noticias. Permítame agradecerles a nombre de la gerencia, administración y de todo el equipo de Estelar Noticias. Invitarles para que nuevamente nos reencontremos en nuestra próxima emisión informativa. Nos despedimos con el repaso de nuestros titulares que hicieron noticia en la próxima jornada informativa. Gracias.